No entiendo a los que no saben a quién votar Cuando hay tantas buenas opciones para contemplar Venés un tipo procesado por escuchas ilegales Que rejan las plazas y cierran centros culturales Tiene caladero y pili un papi millonario Dice que es Perón y está bañándose su sonora Que me hizo el metro Y la bici se está Y está con campeón a los que no saben a quién votar Cuando hay tantas buenas opciones para contemplar Venés un tipo muy canchero que fue parte del gobierno Y ahora dice que vivimos en el mismo infierno Ranchan en el noradita donde están todos los ramos Me enchufa la foto de su cara en todos los años Y dice que va a dejar lo bueno y cambiarlo malo Y eso sí que es Perón y está bañando Que linda es la de bota Se nos lleva un chiquito mejor No mentiré para que no sabían a quién votar Cuando hay tantas buenas opciones para contemplar Después está el que nunca se la juega demasiado No importa a quién le pegue siempre cae bien parado También está el que sale con la presia en los carteles Y lo mejor que hizo fue cambiar un par de trenes Maricales socialistas se pelean por los cachos Y la psicótica presiánica se va cada vez más tallo Están los humanistas y la derecha que te recuerda Que siempre vas a poder darle tu voto a la izquierda Que nunca ganan Pero te limpia la conciencia Si aquí ya sabemos que no gobiernan los mismos Si lo que más importa es que no caiga el capitalismo Aguante la democracia Que si te mamás no pagas No quedamos tranquilos en casa Por haber participado Y por una sonrisa en la cara Nos cogen por todos lados